Música Muy buenos días, gracias por atender a este llamado Quise hacer este encuentro con ustedes, la prensa de mi pueblo Para que hagamos llegar a todo nuestro pueblo, a la redundancia La gran noticia de la vocería del Senado en nuestra persona Desde el señor Luis Bautista, no había tenido este pueblo un vocero en el Senado Y en el frente de todo el bloque de senadores, también de tu gobierno Porque somos el bloque de senadores del partido en el gobierno y que somos una gran mayoría Para mí es una satisfacción, es un orgullo Y por eso quiero compartirlo con mi pueblo Porque realmente este no es un galardón de Franklin Romero Es un galardón del pueblo, de la provincia de Duarte Y de todos nuestros compueblanos Nosotros que representamos esta provincia nos sentimos más que responsables Orgullosos de representarlo a ustedes, los duartianos Y por eso queríamos compartir este encuentro con ustedes El ser vocero del partido en el gobierno, tenemos unos 18 senadores Es una gran responsabilidad y nosotros necesitamos por igual De todo el apoyo de la prensa, principalmente nuestra provincia Porque aunque tenemos esa gran responsabilidad, como he dicho ya varias veces También estamos en el centro de atención de todo Porque somos la vocería, somos lo que tenemos que decirse adelante Somos lo que tenemos que debatir Nosotros tenemos un gran senado, tanto de los senadores del partido revolucionario moderno Como de la oposición, ya que ahí tenemos grandes debates Y son personas muy capacitadas Por lo tanto vamos a unar esfuerzo A unificar los esfuerzos Para que podamos sacar las leyes que están en orden de día Como es la ley de ordenamiento territorial Como es el código penal, que ahora está en la Cámara de Diputados Como es la seguridad social Como es la ley de compras y contrataciones Que son leyes priorizadas para nuestro gobierno Y que tenemos nosotros que trabajar para salir adelante Y que este país pueda sentir que hay un congreso trabajando para el desarrollo de nuestra gente Y en particular el senador Franklin Romero ¿Cuál pliego de leyes que favorezcan la provincia de Duarte y el país tiene en carpeta? Mira nosotros depositamos varios proyectos de leyes en esta legislatura pasada Algunas lamentablemente fueron aprobados en el Senado Y perimieron en la Cámara de Diputados Es una gran responsabilidad que tenemos con nuestros diputados De dar seguimiento a los proyectos de ley que son aprobados en el Senado Que vienen a favorecer a nuestra provincia y al país Que se le dé seguimiento para que se logre también su aprobación en la Cámara de Diputados Yo le puedo decir que la ley de regiones únicas Fue una ley que fue depositada por nosotros Ya fue aprobada, fue promulgada Incluso tenemos también depositado para esta nueva legislatura Lo que es declarar la provincia de Duarte ecoturística Que la misma fue aprobada por igual en el Senado Fue una iniciativa nuestra Que viene también de otros legisladores de los gobiernos pasados Y nosotros logramos aprobarla Tenemos la ley que crea el Instituto para los Cuerpos de Bomberos Importantísima, un instituto para los bomberos Saben que los bomberos dependen de los ayuntamientos Y no reciben ni siquiera los fondos Y unos salarios paupérrimos para esas personas Que están para defendernos y salvar vidas Tenemos la ley de medicina natural Una ley importantísima Que viene a traer unos grandes ingresos Pero también grandes empleos Y también tenemos ahora en un proyecto Un ministerio de integración social y recursos humanos Donde si nosotros logramos ese proyecto Va a ser el proyecto más importante para la República Dominicana Que tiene que ver con los recursos humanos Para que las personas puedan trabajar todos Y que también los que quieran estudiar puedan hacerlo Y va a ser una responsabilidad también ese del Estado Entre otros proyectos de ley que tenemos Y de resoluciones ni se diga Resoluciones una gran cantidad Que han sido ya aprobadas Y que estamos dándole el curso ya Para entregar sus reconocimientos Fuldeto.net ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!